Bienvenidos a mi canal, esto es Thanos Art y hoy vamos a dibujar a Angry Birds, los veo ya Bueno chicos aquí tenemos nuestra agujita, vamos a empezar, vamos a empezar nuestro dibujo Vamos a empezar haciendo como un paréntesis esto así Que nos quede de esta manera Y aquí Esto así No me quedo muy redondita porque la cabeza de Angry Birds es redondita Pero este dibujo me quedará chulo y ustedes pueden hacerlo mucho mejor Y aquí Vamos a hacer esto así De esta manera Y aquí haremos como las cejas de personajes de Dragon Ball Esto así Y aquí haremos esto así Y esto así Subimos esta línea así Y aquí vamos a hacer el pico Así Y aquí Haremos esto así Y aquí debajo del pico Haremos esto así Y aquí Y aquí amigos vamos aquí a escribirle el nombre Angry Birds para colorear Bueno Empezaremos con Esta letra que sería la número Número la A Debe decir número Y haremos aquí la N Se indicará Angry Birds Y haremos esta pequeña J G Perdón Esto Así Y aquí haremos la I Y Así Angry Y ahora Vamos a decir Escribirle Bird De este lado Bird Hacemos esto así Y aquí haremos otra R Bird Bird Para terminar aquí esto Y Beards Y listo mis amigos Ya está listo para colorear este dibujín Espero que le den manita arriba Suscríbanse y manden un comentario Vamos a darle color Mirá Bien Bayar B Gracias. 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 Gracias.